Históricamente la ocupación en Semana Santa, en Manargo, en nuestro departamento, es muy buena. Sabemos que la gente busca estos días para acortar el tema de cuando se va a tomar ocasiones. Por lo tanto, la ocupación va a rondar el 90 al 95% seguramente en todos los establecimientos del departamento. Destacar también que es propicio que nuestro departamento se ve esto beneficiado por algunas obras viales, como es la Ruta 40, el Sosmeado Paredita y como es la Ruta 222. Digamos que hoy en día el Sosmeado y Paredita, ese vínculo que hay en la Ruta 40, ha hecho que los mendocinos, sobre todo, lleguen de manera más permanente a nuestros departamentos. La Ruta 145, Paso Poguenche, también está siendo elegida, ¿no? Y más cuando hay varios establecimientos ya afincados sobre ese corredor. Sí, también. Es un nuevo destino que está siendo elegido en nuestro departamento. ¿Y por qué aclaramos el tema de estos dos o tres parajes y rutas? Porque es importante decir que el acompañamiento a la obra pública hace al desarrollo de diferentes actividades y sobre todo a la industria turística. Vemos que muchas veces se remarcan sobre diversas actividades que nuestro departamento debe ejercer, como es la minería. Y es válido y nosotros de nuestra Cámara apoyamos, acompañamos y hemos hecho un esfuerzo grandísimo en que la minería en nuestro departamento esté habilitada. Por lo tanto, creemos que debemos volcar esfuerzos también a otros sectores, como hoy es el turismo. Y esto es un esfuerzo mancomunado entre público y privado, es decir, la obra pública debe acompañar al desarrollo de la industria. En este caso, es el turismo que hoy tanto auge le está dando no solamente al sector turístico relacionado al alojamiento o a la gastronomía, sino también al sector comercial y otras actividades periféricas que hacen que Malarguez se vaya día a día transformando en el destino.